Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y este es el resumen de mis lecturas de enero. Durante el mes de enero terminé 15 lecturas, así que nuevamente voy a dividir este vídeo en dos partes porque si no se va a hacer larguísimo y nada, en este vídeo vais a tener las 3 y 4 estrellas salvo una excepción que se va a ir al vídeo del jueves con las 5 estrellas por un motivo que ya veréis y entonces como podéis ver ha sido un mes bastante bueno porque no suspendí ningún libro, cosa que no suelo hacer pero bueno, aún así alguna vez ocurre y durante el mes de enero no, así que eso me pone contenta y además he tenido 5 estrellas, cosa que también he aprendido gracias a mi vídeo de 5 estrellas del 2023 que no me pasa todos los meses, así que bienvenido sea, así que nada, vamos allá. Durante este mes de enero le di 3 estrellas a 2 libros y resulta que son 2 novelas gráficas, cómics uno puede ser que sea más un manga que una novela gráfica, me estoy dando cuenta ahora y da la casualidad que los leí en la biblioteca porque últimamente voy con las niñas a la biblioteca y nos quedamos ahí un rato leyendo, entonces yo cojo cualquier cosa que vea por allí y me llame la atención y entonces escogí ciertas lecturas que pudiera leerme de principio a fin mientras estábamos allí para no tener que llevármelas a casa porque ya con cargar los libros que se llevan las niñas tengo bastante y entonces eso, le di 3 estrellas a las 2 lecturas que hice durante el mes de enero en la biblioteca cosa que me pone un poco triste, en primer lugar el libro que realmente es un manga, no una novela gráfica es Cruella, negro, blanco y rojo de Hachie Ischie, traducido por Andrea Bernal Asensio es la historia de Cruella de Bill, antes de ser Cruella de Bill nos encontramos con una chica que se llama Estela en los años 70 en Londres, la ambientación me encantó, yo creo que es lo mejor que tiene la historia ella es una ladrona, tiene dos compinches y entonces bueno, le importa mucho pasar desapercibida cosa que no logra porque ella tiene el pelo como la Cruella de Bill que conocemos en blanco y negro, le nace así de manera natural y entonces eso llama muchísima atención recibió bullying de pequeña, siempre se nos hace como referencias a eventos de su pasado que la traumatizaron y que la ha llevado a ser lo que es hoy en día, hoy en día os digo se dedica a robar, pero ella lo que quiere ser es diseñadora de moda y hace sus propios diseños y le encanta la moda y todo eso, entonces tenemos una historia en tres fases porque cada uno de esos colores del título, rojo, blanco y negro es un momento de su vida, unos eventos de su vida podemos decir, pero eso en la actualidad algo que me faltó a mí es que se nos explicara realmente todos esos eventos al pasado que nos hacía referencia, quedan un poco en el aire, no se llegan a explicar del todo entonces bueno, me pareció una historia que se lee bien pero que tampoco te aporta mucho más y que es verdad que tengo muchas ganas de ver la película de Cruella de En Mastone porque no la he visto y siempre me ha llamado la atención así que espero hacerlo en breves y no sé si esta historia tiene algo que ver con Mastone o no, yo creo que no pero bueno, aún así eso me llamó la atención cuando lo vi y realmente pues eso, tres estrellitas y ya está también le di tres estrellas a Lendas de Recreo, Campeón de Mundo escrito por el hematocrítico e ilustrado por Albert Montes traducido al gallego por Anahí Rodríguez, Anahí Rodríguez, terminado en guerra el Anahí Rodríguez, obviamente, bueno, que me lío esta es una historia muy sencilla, muy sencilla, quizás yo no soy el público al que va dirigido y por eso no me terminó de convencer como sabéis el hematocrítico falleció en los últimos meses de 2023 entonces cuando vi un libro suyo allí en la biblioteca, aparte estaba puesto como en las recomendaciones dije, bueno, nunca he leído nada del escrito por el hematocrítico, lo voy a leer ahora y me hubiera gustado que me gustase más, pero no es una historia muy sencilla sobre un patio del colegio en el que de repente aparece un niño que había desaparecido hace muchos años atrás, obviamente ahora ya no es un niño porque quería ser el campeón de jugar al escondite bueno, pues eso, es una historia sencilla que está bien, tampoco el dibujo no me gustó mucho así que, en general, pues eso, le di tres estrellitas porque el libro no está mal pero bueno, que si yo me hubiera gastado dinero en ese libro, me hubiera dolido quizás, yo creo que es una historia tan corta que a lo mejor si hubiera incluido otras historias porque he visto que estos de lendas de recreo hay más entonces, quizás si hubiera reunido varias historias en un solo tomo hubiera merecido más la pena que una sola historia en un tomo pero bueno, es lo que tenemos y ya está empezamos las cuatro estrellas con este pequeño libro que tengo aquí que es Los renglones torcidos de Dios de Torcuato Luca de Tena este libro de bolsillo tiene la cubierta que es en realidad el póster de la película que han hecho, que yo tengo muchas ganas de ver y que ya puedo ver ahora que he terminado el libro es un thriller pero está escrito en los años 70 y se nota, creo que es años 70, no me equivoco sí, publicada por primera vez en 1979 y digo que se nota el paso del tiempo tanto en la forma de escribir del autor como en la forma de hablar de los enfermos mentales porque aquí nuestra protagonista se llama Alice Gould y ella empieza la novela con que la van a ingresar en un manicomio porque su marido la acusa de haber intentado matarla tiene un informe médico que dice que ella tiene como paranoias y eso y ella en realidad lo que piensa y lo que dice es que ella se va a infiltrar en el manicomio para encontrar a una persona porque ella es detective privada y la han contratado para averiguar quién ha mandado una carta desde el manicomio a otra persona claro, obviamente aquí tienes los dos puntos de vista encontrados no puntos de vista como hoy en día que cuenta la historia alguien sino que me refiero que tienes la historia que te cuenta Alice y la historia que cuenta su marido y los médicos y todo eso no sé si hay quien creerle ella obviamente es una señora elegante, educada y instruida entonces choca mucho con el resto de gente que se encuentra interna en el manicomio entonces eso, no sabes muy bien qué pensar de ella bueno, el libro me parece que está muy bien escrito en ese sentido juega mucho con esa dualidad hasta un punto eso, que el propio lector no sabe muy bien qué es la verdad y qué no es verdad vamos encontrando más cosas que ella tiene que resolver mientras está ingresada en el manicomio y nada, en general me ha gustado la lectura pero la verdad que me esperaba algo distinto quizás eso, el paso del tiempo es lo que más pesa aquí pero bueno, tengo ganas también de ver la adaptación y si me queda a lo mejor un poquito más claro las cosas cuando vea la película también le di cuatro estrellas a Salvaje de Cheryl Stray traducido por Carlos Milla este es un libro de memorias porque la autora en un momento muy bajo de su vida cuando se acababa de divorciar su madre acababa de fallecer ella se estaba recuperando una adicción a las drogas decidió hacer el, lo tengo que leer sendero del macizo del pacífico en la costa oeste de Estados Unidos es una ruta de senderismo brutal atravesando desiertos y montañas heladas entonces ella lo hace como un reto personal para demostrarse que a sí misma y a los demás que lo puede conseguir que puede conseguir sobrevivir pero además eso, como para dejar atrás su vida pasada y luego empezar de nuevo y bueno, vemos que lo tiene muy complicado porque ella no sabe nada de senderismo entonces se lanza a la aventura habiendo leído alguna cosilla y tal pero realmente sin prepararse ni físicamente ni mentalmente para lo que va a hacer entonces se encuentra muchos problemas en el camino se va mezclando también con ella contándote su historia del pasado de cómo cayó en la drogadicción y todo eso así que no sé, me ha parecido que es un libro inspirador sobre la superación de sí misma ella ahora está nuevamente casada tiene hijos, ha rechazado su vida es escritora y tal entonces bueno, realmente pues vemos que a ella le sirvió la experiencia me parece que escribe bastante bien la autora te lo hace muy entretenido y ameno así que en general es un libro que yo puedo recomendar también le di cuatro estrellas a el corazón de la bruja de Genevieve Gornitschek este es un libro de mitología nórdica nos cuenta la historia de una bruja que sobrevive a ser incinerada tres veces por Odín porque ella se niega a revelarle ella es como que puede acceder a una fuente de conocimiento a la que Odín no puede acceder ella intenta ayudarlo y todo eso pero cuando él quiere que le revele algo que ya no quiere algo que ella ha visto accediendo a su fuente del poder pues él la tortura para intentar que se lo cuente no lo consigue la quema tres veces ella sigue sobreviviendo y la última vez consigue escapar pero se deja atrás su corazón entonces ella se escapa se esconde del mundanal ruido en una pequeña cabaña en lo más fondo de un bosque en los confines de la tierra y quien la encuentra allí para devolverle su corazón Loki estos son los primeros capítulos y es la sinopsis no os estoy desbrando nada entonces ella ella y Loki forman una pareja tienen hijos y todo eso pero claro ella sigue teniendo el conocimiento de lo que va a ocurrir del Ragnarok y el papel que van a jugar tanto Loki como sus hijos como los demás dioses en el Ragnarok y entonces plantea si ella puede llegar a evitar que eso ocurra o puede influir de alguna manera para que cambie los acontecimientos además tenemos pues como ella va sobreviviendo en ese bosque forma amistad con una mujer que es mercader que se llama Skadi que es una giganta que también ella sale en la mitología nórdica es conocida en la mitología nórdica y en general está bien para adentrarte en esta mitología pero también creo que tienes que tener cierta base de quienes son al menos los dioses nórdicos para poder seguir realmente toda la historia aunque te va contando muchas cosas pero bueno yo creo que está bien tener una base por lo menos un mínimo conocimiento de quién es quién para poder leer bien este libro tengo que decir que yo pensaba que este libro iba a ser un 5 estrellas para mí y no lo ha sido porque me parece que le falta algo a la escritura de la autora me parece que es un poco más sencilla y simple de lo que a mí me gustaría es como muy directa y el estilo es muy sencillo ya os digo y no sé me esperaba quizás eso error mío un tono más lírico no sé me esperaba algo más de la escritura tengo que decir que la cubierta me parece espectacular el pelo de ella que aparece en la cubierta tiene también un significado porque hay diferentes elementos en el pelo y cobran significado una vez que conoces la historia y eso así que nada eso me ha gustado mucho pero no ha llegado a ser lo que yo creía que iba a ser también le di cuatro estrellas a romper el círculo de Colin Huber traducido por Lara Agnelli cosa que me ha sorprendido la verdad escuché este libro en audiolibro os voy a dejar aquí abajo la narradora si me acuerdo porque me he olvidado de mirarlo lo escuché en audiolibro prestado en el biblio y bueno la verdad que ha estado bastante bien este libro lo veía por todas partes he visto con hacer una película no sé qué así que al final me he animado a escucharlo y está bien nos conté la historia de Lily que nos va contando en forma de diario ella relee su diario de adolescente en la que conoce a un chico sin casa que se llama Atlas y entonces la relación que forman ellos dos nos la va contando así en el pasado pero ella en la actualidad se acaba de morir su padre y justo el día del funeral que es cuando empieza el libro son las primeras páginas conoce a un chico que se llama Rael y entonces bueno es la historia un poco de ella en la actualidad conociendo a Rael pero al mismo tiempo como que Atlas vuelve a aparecer en su vida y te va contando la historia a dos niveles ella es hija de una familia difícil en la que el padre maltrataba a la madre entonces es una historia sobre eso que habla sobre el maltrato y todo eso me parece que está muy bien llevado el tema tanto en cómo se sentía ella de adolescente viviendo en una casa donde eso era una realidad y cómo lo ve ella ahora de adulta me parece que está hecho sin prejuicios y no sé me gusta mucho como lo ha tratado la autora con mucha delicadeza cuando llegas al final pues hay una escena que te deja un poco con la miel en los labios de lo que será el segundo libro que publicó la autora aunque en un principio ya dijo que no tenía pensado publicar una segunda parte que solo lo hizo porque la gente se lo pidió y bueno a mí me dejó eso con la miel en los labios entonces ya durante el mes de febrero me leí la segunda parte pero eso os hablaré en el siguiente wrap up en principio deciros que este libro me ha gustado bastante me ha parecido que está muy bien tratado y que es muy ameno de leer sí que es verdad que no veo tanto boom como le tiene a la gente algún personaje de este libro que no quiero decir cuál es para eso pero en general es un libro que me parece que sobre todo que está muy bien llevado el tema que trata también con cuatro estrellas tenemos Trenza del mar Esmeralda escrito por Brandon Sanderson y traducido por Manu Viciano con ilustraciones de Howard León y me apetece deciros que las ilustraciones me encantaron me parece que son preciosas es todo en tonos negros blancos grises y verde y la verdad que le queda súper chulo el libro la edición está muy muy bien cuidada y eso lo quería dejar claro desde el principio este es un libro de Brandon Sanderson que se ambienta dentro de lo que es el Cosmere pero no necesitas haber leído nada antes de leer este libro si no te interesa el Cosmere igualmente puedes leer este libro si sí que te llama la atención es un retelling en cierta manera muy lejana de la princesa prometida en la que el personaje de la princesa una vez que se entera de que su amado ha desaparecido en vez de quedarse creyéndose que el amado ha muerto y siguiendo con su vida si eso es lo que podemos decir que hace Buttercup pues decide ir a buscarlo ¿por qué? pues porque a ver el personaje principal es Trenza ella está enamorada empezando a tener esos sentimientos por Charlie que es su mejor amigo y de repente se entera de que Charlie que supuestamente se había ido a un viaje realmente está retenido por una bruja malvada más allá del ancho mar de todos los mares que hay aquí y ella se decide a buscarlo ¿qué pasa? que lo va a tener complicado porque en este mundo el mar no es de agua sino que es de esporas mortales así que es un poco difícil vivir en el mundo de Trenza y ella además pues es una campesina que no tiene ni idea de nada pero bueno se lanza a la aventura porque alguien tiene que ir a buscar a Charlie porque los padres de Charlie no están por la labor entonces ella decide ir es un libro que está escrito con un tono humorístico un poco absurdo al que te tienes que habituar es como un cuento de hadas para niños de hadas no un cuento mágico para niños pero escrito para adultos bueno a ver para adultos para adolescentes y más allá porque realmente no es que sea de adultos y no sé en general me ha gustado mucho me ha resultado entretenido el personaje de Trenza le coges cariño porque está hecho para que le cojas cariño porque ella es muy cándida muy buena muy echada para adelante no sé en general tiene muy buenos secundarios también aunque un poco maniqueísta todo de los buenos son muy buenos y los malos son muy malos pero a ver es un cuento entonces pues es lo que hay en general ya os digo me ha gustado mucho me ha gustado mucho también la edición no sé si voy a leer más libros de estos que sacó extra durante Don Sanderson pero este sí me alegro de haberlo leído y ya por último con cuatro estrellas un libro que yo esperaba que tuviera cinco pero no se ha quedado en las cuatro que es Amarilla de Rebeca Quang traducido por Patricia Enriquez Espejo este libro lleva mucho tiempo yo ganas de leerlo si habéis visto vídeos míos del 2023 lo sabréis trata sobre una escritora Jun que ella sacó su novela debut que tuvo poquita relevancia vamos a decir pero su amiga literaria es todo lo contrario es una autora novel de estas que dicen que son la voz de su generación que cada libro que sale se vende como churros y entonces una noche que están celebrando uno de estos hitos que su amiga consigue su amiga muere no es un spoiler eso es la sinopsis del libro pasa eso en las primeras páginas su amiga se muere y entonces nuestra protagonista en medio del shock de lo que ha ocurrido aparte de llamar a una ambulancia de todo eso lo que se le ocurre es mira esta chica tiene aquí este manuscrito de un libro que todavía nadie sabe que estaba escribiendo y todo eso entonces pues yo me lo voy a llevar lo voy a retocar un poquito y lo voy a vender como si fuera mío y entonces eso hace claro ese libro a todo el mundo lo quiere todo el mundo lo quiere va a ser un super ventas es un poco una crítica al mundo editorial de que las editoriales escogen que libros van a ser el boom y lo convierten en un boom con marketing y todo eso y eso es lo que pasa con el libro de Jung escrito a medias con Hacina su amiga esta que muere y como ella se autoconvence de que realmente aunque el libro fuera el primer borrador de Hacina realmente tiene más de ella que de la otra si lo quiere ella misma creer vamos a ser realistas es una crítica feroz al mundo literario en las redes sociales al mundo editorial y en esa parte me gustó mucho pero digamos que llega un momento que se me hace todo como un poco cíclico como que ocurren las mismas cosas y la escritora la protagonista no evoluciona y entonces al final como que yo creo que si hubiera durado menos páginas para mí hubiera ganado más porque es eso digo que llega un momento que se lo veía yo todo como muy alargado y sin haber necesidad pero bueno sí que me gusta eso la parte de la crítica y todo eso me parece que está bien escrito también está también criticando esto vemos aquí la yellow face en el sentido de que Asina es de ascendencia asiática y el libro habla sobre los japoneses en la segunda guerra mundial o en la primera ahora mismo no me acuerdo bien y claro Jun no es asiática entonces tiene también problemas de eres una persona blanca americana occidental vendiendo una historia sobre japoneses que si eso debería contarlo una historia una persona que fuera de de esa raza y todo eso entonces tiene también esa parte de crítica por ese sentido ese debate sobre las voces propias en las historias y todo eso así que me parece que en ese lado es muy interesante pero como que luego le faltó una chispa al libro para que me terminara de convencer bueno pues hasta aquí la primera parte de mis lecturas de enero espero que te haya gustado este vídeo y que nos veamos el jueves en la segunda parte de enero de enero de enero Gracias por ver el video.